Muy buenas queridos espectadores, bienvenidos al juego del día. Hoy nos embarcamos en una aventura épica con Tales of Sinfonia Chronicles. Y curiosamente esta entrega es la más vendida de la saga de PS3. Muchachos, prepárense para sumergirse en un mundo de aventura, magia y emoción. El viaje comenzó en el año 2013 cuando Tales of Sinfonia Chronicles hizo su debut en la PS3. Desde entonces no han parado de crearse entregas y esta saga ha cautivado a jugadores de todo el mundo. Con su narrativa envolvente y su emocionante jugabilidad. Este título ha conquistado los corazones de millones de jugadores. Esta es una saga que sigue viva desde la Playstation 1. Por lo que ha ido convirtiéndose en un éxito de ventas tanto en Japón como en el resto del mundo. Tales of Sinfonia Chronicles está en el top 1 de ventas de la saga. Con más de 2.400.000 copias vendidas. Tales of Sinfonia Chronicles está en el top 1 de la saga de ventas de PS3. Con más de 2.400.000 copias. Siendo este según muchos la mejor entrega de la saga de PS3. Y si es el más vendido de la saga de PS3 es por algo. Ahora que saben esto, ¿están listos para unirse a la aventura? Adéntrate en un mundo de fantasía. Donde la magia y la tecnología se entrelazan. Tales of Sinfonia Chronicles es un RPG que te llevará a través de tierras misteriosas, batallas emocionantes y personajes inolvidables. Prepárate para vivir una experiencia única e inolvidable. Este juego fue creado por el talentoso equipo de Namco Tales Studio. Y publicado por Namco Bandai Games. Con su dedicación a la calidad e innovación. Han entregado una obra maestra. Que a día de hoy perdura en la memoria de muchos jugadores. Tales of Sinfonia Chronicles solo está disponible para PS3. Brindando a los jugadores de esta plataforma. La oportunidad de disfrutar de una experiencia única. Llena de aventuras y emociones. Muchos críticos han elogiado su historia cautivadora. Unos personajes bien desarrollados y un sistema de batalla muy dinámico. Hacen que Tales of Sinfonia Chronicles haya recibido elogios tanto de los fanáticos. Como los recién llegados que no conocían esta saga de los RPG. Como ya les hemos comentado, Tales of lleva sacando entregas desde la Playstation 1. O sea que esto conecta públicos de varias generaciones y varios países del mundo. Sabían que este juego Tales of Sinfonia Chronicles. Incluye una versión remasterizada de Tales of Sinfonia. Junto con una secuela de regalo. Que se llama Tales of Sinfonia Dawn of the New World. Por lo tanto serían como tres juegos en uno. Así que aquí tienen la oportunidad perfecta para revivir más aventuras de la saga. Y por supuesto para quienes no conocían la saga Tales of. Les invitamos a descubrirlo por primera vez. A lo largo de los años la serie Tales of ha dejado una marca indeleble en el mundo de los videojuegos. Inspirando a jugadores de todas las edades con sus historias cautivadoras y su jugabilidad emocionante. Si a ustedes les gustan los géneros de RPG y no han jugado nada de esta saga. Les invitamos a probar mismamente Tales of Sinfonia Chronicles. Porque hay tantos títulos que algunos lo acabarán probando y harán que la llama de la aventura nunca se apague. Y ahí lo tienen queridos espectadores Tales of Sinfonia Chronicles. También con contenido extra para descargar. Ahí atrás tenemos unas cuantas entregas pero lo cierto es que no tenemos completa esta serie. Tenemos casi todos de la saga pero uno de los que nos quedan pendientes es Tales of Berseria. Y el otro no me acuerdo. Pero esperemos que algún día podamos retomar la colección de PS3 y levantar 4 estanterías más. Y ahora están listos para embarcarse en esta emocionante aventura. Gamers del barrio agarren sus mandos. Y prepárense para sumergirse en un viaje que les llevará más allá de la imaginación. ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!